¡Estamos de estreno! ¡Esto se merece un brindis! A ver, Simón, pero si llevamos dos años haciendo el programa, entonces, ¿por qué hablas de estreno? ¡Ay, Eva! Te lo voy a contar. Tenemos un logo nuevo. Y además, siempre que presento Planeta Fácil, me siento como si fuera el primer día. Me pasé igual con el amor. Todo amor es el primer amor. ¡Ay, Eva! Pero compañero, que San Valentín ya es historia. Todos los días son San Valentín, en Planeta Fácil, Eva Espósito. Nunca cambiarás, Simón Marco González. Así me llamo. Y para quien todavía no se haya enterado, acabas de aterrizar en Planeta Fácil, el primer informativo fácil de entender de la televisión española. Aquí las personas con discapacidad intelectual hablamos de los temas que nos interesan. Este es un programa producido por Plena Inclusión y Servimedia, que cuenta con el apoyo de la Fundación ONCE. Pues ya está. Ya lo hemos contado todo, Simón. Entonces, ¿nos vamos a casa? Que no. Que lo que quería decir es que ya hemos hecho la presentación del programa, ahora le tenemos que dar paso a las noticias. Pues que pasen las noticias. ¿Cuál es para ti la noticia más importante de 2023? ¡Ya la tengo! ¡Que las mascarillas han volado! Pero qué imaginación tienes, Simón. No es que las mascarillas tengan alas. Lo que ha pasado es que ya no son obligatorias en los transportes públicos. Desde principios de febrero ya no hay que llevarlas ni en los trenes, ni en los autobuses, ni en los metros, ni en los aviones. El gobierno ha tomado esta decisión porque la pandemia ya no es peligro. Me alegro un montón. Además, ya puedo ver la cara de la gente en el metro. Es más divertido cuando ves una sonrisa. Las mascarillas fueron necesarias por un tiempo. Nos alegramos de que ya ha terminado la crisis del coronavirus. ¡Es una gran noticia! ¿Tú sabes quién es Telmo Irureta? Pues no, porque tengo que saberlo todo. Hombre, porque es una persona con discapacidad que ha ganado el Goya, al mejor actor Revelación. Y eso no pasa todos los días. Lo siento. Me acabo de informar y me he enterado de que al recibir el premio dio un discurso muy emocionante. Sí, hablo de los derechos que tenemos las personas con discapacidad al amor y a la sexualidad. Pues estoy muy de acuerdo con Telmo. ¡Viva la libertad sexual y amorosa de las personas con discapacidad! Simón, tú siempre te quejas de que no hablamos sobre deporte en Planeta Fácil. Me quejo. Y con razón. Aquí no se quiere el deporte como lo amo yo. Por lo lamento, pero te equivocas. Hoy vamos a hablar sobre el deporte inclusivo, que es la decencia de deporte adaptado. Genial. En realidad nos referimos a disciplinas en las que las personas con discapacidad y sin discapacidad juegan en el mismo equipo. Hace unos meses en Planeta Fácil emitimos un reportaje sobre un equipo femenino en RUPI, inclusivo de Valladolid. ¿Os acordáis? Claro, pero también hay otros ejemplos. En fútbol, baloncesto y otros deportes. Ojalá que cada vez haya más equipos para que nos conozcan mejor. Vamos a brindar, querida Eva. Otra vez. Pero Simón, tú te pasas el día brindando. Tenés razón. Me encanta celebrar. Pero es que hoy tenemos una magnífica razón para brindar. Ha nacido un nuevo medio de comunicación. Así es. Hace un mes que vio la luz Disca Media, un diario en Internet que informa sobre el mundo de la discapacidad. Se trata de una web que da noticias sobre cosas que nos interesan. Y entre ellas también habla de este programa. ¡Qué alegría! Que haya más gente que nos conozca. Por fin el mundo va a conocer a Simón Marco González. ¡Ay, Simón! Ahora de verdad os recomendamos que entréis en Disca Media tecleando. Hay personas que no tienen la suerte de tener amigos y amigas. Es verdad. La soledad es un mal de nuestros días. Lo peor es que hay muchas personas con discapacidad intelectual que se sienten muy solas. Hoy, en la sección del dato, nuestra compañera Saray Guaza nos acerca con un dato cómo la soledad afecta especialmente a las personas con más necesidades de apoyo. Miles de personas con grandes necesidades de apoyo y discapacidad intelectual solo tienen a su familia a su lado. Vamos a ver lo que nos cuenta nuestra compañera Saray Guaza. La soledad se ha convertido en una pandemia. Miles de personas no tienen amigas y este problema es más grave para las personas con discapacidad intelectual. Según un estudio reciente, un 38% de las personas con más necesidades de apoyo no tienen ningún amigo o amiga. El resto reconoce que tienen dificultades para relacionarse. Para luchar contra la soledad no deseada, Plena Inclusión ha puesto en marcha Soledad Cero. Con este proyecto se pretende dar solución a la soledad que sufren estas personas y su familia. Colombia es un país fascinante. Anda, ¿y por qué Colombia? ¿Qué te ha picado allí, Simón? No me ha picado nada, Eva. Lo que pasa es que nuestro protagonista de hoy nació en Colombia. Pues sí, tienes razón, compañero. Hoy conoceremos a Sergio Duque, un joven colombiano que vive en Madrid desde hace muchos años y que trabaja en la universidad. Sergio es un joven con gran sentido del humor y con mucha humanidad, que tiene discapacidad intelectual y baja visión. No te pierdas la entrevista que nos presenta Sara Iguaza. Hoy en el protagonista tenemos a Sergio Duque. Tiene 36 años, vive en Madrid y trabaja en el archivo de la universidad Francisco de Vitoria. Has dado charlas sobre la discapacidad en hospitales. ¿Cómo entendían tu mensaje el personal del hospital? Yo creo que bien porque ellos me hacían preguntas sobre las charlas que yo hacía y cómo podríamos mejorar la atención a las personas con discapacidad en los hospitales. ¿Por qué hay que explicar a la gente lo que es la discapacidad intelectual? Hay personas que no saben que las personas tenemos una discapacidad, entonces a lo mejor piensan que no entendemos, somos tontos y no, es por falta de alguna limitación. Entonces es importante explicarles a esas personas cómo podemos ayudar más bien a esas personas y que no nos cumplen. Tú naciste en Colombia. ¿Qué recuerdos tienes de tu país? Los mejores recuerdos son los momentos que he pasado con mi familia en Colombia. Igual, pues son recuerdos, pero normalmente yo voy cada año a Colombia, entonces siempre van a salir recuerdos, pero son momentos muy importantes de mi vida y que me gusta mucho mi país. Ahora trabajas en la universidad. ¿En qué consiste tu trabajo? Yo trabajo en la parte administrativa de la universidad, trabajo en el departamento del archivo y mi trabajo consiste en escanear documentos, describir los documentos, subirlos a una base de datos que se llama Alvará. ¿Cuál es el sueño de tu vida? La verdad son muchos sueños. Uno de los sueños es que este mundo sea más inclusivo y que conozcan más sobre la discapacidad y cómo colaborar con las personas. Tengo muchos sueños. Comprarme un apartamento, seguir con mi trabajo, mantener mi trabajo es muy importante. Me han dicho que tiene mucho sentido el humor. ¿Por qué es importante reír? Porque la risa trae mucha felicidad, alegría y la verdad es que yo me río de todo. Me río hasta de mis fracasos, de mis caídas, de mis levantadas también. De todo hay que reírse. Gracias a Planeta Fácil vas a poder asistir a una validación de un texto de lectura fácil. Espera, 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 amiga Eva. Echa el freno. Acabas de decir muchas palabras difíciles que no entenderemos. Vale. Como sabéis, la lectura fácil es una manera de facilitar la compresión de los textos. Así es. Y por eso, un texto difícil primero se adapta a lectura fácil y luego lo validan personas con discapacidad intelectual. De este modo, nos aseguramos de que sea fácil de entender. Saray Guadá nos presenta el reportaje que hemos hecho en el Centro Español de Accesividad Cognitiva. Hola Saray, ¿dónde estás ahora? Hola Eva, hola Simón. Aunque lo parezca, no estamos en Tailandia. Hoy, en nuestro reportaje, asistimos a una sesión de validación en lectura fácil. Adelante, reportaje. La validación es un paso esencial para comprobar que un documento es fácil de entender para las personas con dificultades de comprensión. Es parte de la metodología de la lectura fácil. Asistimos, si en el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva se acop, a una sesión de validación que llega tras adaptar el texto. La primera es una fase solitaria, donde la persona que está adaptando, pues, aplica las pautas de lectura fácil. Y la segunda, con el equipo de validadores y validadoras, que son personas con dificultades de comprensión, pasamos ese texto, lo leemos, identificamos, identifican estas personas palabras, estructuras, estilos que no son fáciles de comprender y aportan ideas. Pero, ¿qué dificultades se encuentran al tratar de entender los documentos? Veamos unos ejemplos. Segregar. Segregar quiere decir separar. Cuando ponen a un grupo determinado con su grupo determinado personas con discapacidad con personas con discapacidad y personas sin discapacidad con personas sin discapacidad. Al principio no lo entendía. Por ejemplo, intentamos simplificar frases que son largas, complicadas o que tienen estructuras demasiado complejas. Por ejemplo, si yo digo, me gustaría que vinieras este fin de semana a mi cumpleaños, pues puedes decir simplemente, ven este fin de semana a mi cumpleaños. La lectura fácil está cada vez más presente, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Y sobre todo, más allá de los documentos, desde la tecnología a los edificios. Además, otro reto es la estandarización. Significa hacer las cosas con calidad y de la misma manera. En el caso de la lectura fácil ya contamos con una metodología, contamos con una norma. Con el nacimiento del centro, un centro público que es el CEACOG, y también con la ley donde aparece este centro y donde se garantiza de alguna manera a nivel legislativo, a nivel normativo, la accesibilidad cognitiva, sabemos lo que es. Ahora el reto está en expandir, en que se generen, en que se desarrollen nuevas normas que, por ejemplo, nos digan cómo deben ser los procedimientos para evaluar, por ejemplo, un espacio público, un edificio. Desde el CEACOG nos dicen que la validación puede crear nuevos puestos de trabajo para las personas con dificultades de comprensión. Pero su papel puede ir más allá. El propio centro quiere demostrarlo y por eso cuenta con una dirección compartida por una persona con discapacidad y otra sin discapacidad. Raquel Cárcamo nos explica por qué es importante compartir la toma de decisiones. Bueno, pues hasta hace poco la voz de las personas con discapacidad no estaba representada ni visible en los órganos de decisión y de dirección. Y ahora ya, al ser una dirección compartida o una codirección, pues ya está representada la voz y el punto de vista de las personas con discapacidad. ¿Sabes una cosa, Eva? Cada mañana me levanto pensando en lo bien que les daría a esta sección. Déjame adivinar. Entrevistar a Simón Marco. ¿Acertaste? Eres una divina. Deberías tener una bolita mágica. Yo no soy adivina, Simón. Lo que te pasa es que te conozco muy bien. Imagino que me tendré que rendir ante tanta sabiduría. Pero juro que volveré. En la sección de la entrevista, hoy tenemos a Pepe Añorte, que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid. Allí se ocupa de la Delegación de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Pues escuchemos lo que nos tiene que decir Pepe. Le entrevista José Manuel González Huesa. ¡Adelante con la entrevista! Bueno, Pepe, bienvenido a Planeta Fácil TV. Nos hemos enterado que hay un programa que se llama Enrédate. ¿En qué consiste esto? Sí, es un programa nuevo que ha lanzado el Ayuntamiento de Madrid. Es la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid apoya el ocio a chavales adolescentes con discapacidad intelectual. Es un proyecto que lanzamos ya en octubre, que ya es una realidad y han salido las entidades que se han beneficiado, las siete entidades que se benefician del proyecto, y que sobre todo lanza proyectos de ocio para adolescentes con discapacidad intelectual. Tenéis más proyectos. Hay uno que se llama Oficina de Vida Independiente, que lleva ya un poquito más de un año. Cuéntanos en qué consiste esta oficina. O sea, se cumple ahora un poquito más de un año de esa presentación de la primera oficina de vida independiente para personas con discapacidad intelectual. La primera en España, que de hecho sale... O sea, que Madrid es un ejemplo para España y casi para Europa, diría. Exactamente. Y además, yo creo que es una forma también de hacer política, porque vino de la propia escucha, de las entidades. Escuchamos a Plena Inclusión, en ese caso, a las entidades, a Daniel Díaz, de hecho, que fue el usuario de Plena Inclusión, de donde surge la propuesta, de hacer una oficina para ayudar a la vida independiente, para ayudar a hacer planes individualizados, para ayudar hacia una vida autónoma. Ahí, la persona con discapacidad intelectual va, hay un conjunto de profesionales, psicólogos, trabajos sociales, educadores, que se reúnen con él y ven cómo poder apoyarle en cada una de sus facetas, en donde quiera ser más autónomo. Sea la vivienda, sea el empleo, sea su propio ocio, poder ayudarle en ese camino, al final, para desarrollarse, para desarrollar sus propios sueños. ¿Dónde está esta oficina, por si alguien quiere acercarse? Esta oficina está ahí en el distrito de Latina, en el Parque de Aluche, es donde puede estar, pero vamos, en la página web del Ayuntamiento se puede informar para ver la localización exacta, pero está ahí en el Parque de Aluche. Y después hay que poner a decirle aquí a los lectores y seguidores y televidentes de Planeta Fácil TV, que manden propuestas al Ayuntamiento para, de cara al próximo curso, el de cara al próximo mandato del Ayuntamiento, puedan aceptarlo, ¿no? Pues sí, así es, o sea, yo creo que un Ayuntamiento como el de Madrid debe ser permeable, debe de escuchar a la ciudadanía, es la única forma que tendemos de hacer política. Las personas con síndrome de Down, que se consideran como un poco más aventejadas, que son como un poco más mayores, ¿tenéis un programa especial para ellos también? Sí, hemos empezado hace muy poquito, hace unos meses, un proyecto en un centro de mayores, en la vaguada, un proyecto piloto para, precisamente, mayores, pues, de forma temprana, en definitiva, son mayores, que son las personas síndrome de Down. Y hemos empezado con un proyecto en el centro de mayores de la vaguada, del Ayuntamiento de Madrid, donde ya hay un grupo de teatro, que acaba, de hecho, de presentar una obra que, la verdad, es que va a ser un éxito, donde mayores con y sin síndrome de Down representan, especialmente, una obra de teatro, que han estado trabajando durante meses, y que ya es una realidad que pueden disfrutar todos los madrileños. Con lo cual, el Ayuntamiento puede tener un lado más humano, no son las personas con discapacidad, sino cualquier tipo de personas, que eso, para una entidad, como es un Ayuntamiento, que parece un lugar frío y administrativo, tiene un lado más, con un poquito más de corazón, ¿no? Claro, yo creo que la ciudadanía estaba deseosa, por una parte, que la política social del Ayuntamiento, supiera escuchar, supiera escuchar a las entidades, supiera escuchar a los propios usuarios y hacer raída las necesidades que tienen. Y, por otra parte, no tener miedo a innovar, no tener miedo a incluir a las personas síndrome de Down mayores prematuros en sus centros mayores, no tener miedo a poder generar el primer centro de vida independiente, de apoyo a la vida independiente para personas con discapacidad intelectual, el primero en España. No tener miedo, en definitiva, a poder hacer nuevos recursos, nuevas propuestas, traer lo mejor de la política social a la Ciudad de Madrid. Muchas gracias por venir a Plata Fátil, por acercarte a nosotros y suerte en el futuro. Gracias. Pues esto ya no da para más. Mujer, reconozco que no soy Jordi Évole, pero no lo hacemos tan mal. Ay, Simón, que lo que digo es que se acabó nuestro tiempo. Vaya por Dios, y yo sin enterarme. Pues si tú lo dices, querida Eva, será verdad. Nos toca despedirnos. Despedirnos. Pero no te apures, Simón. Puedes ver todos nuestros programas en YouTube y en las redes sociales de Sevimedia y de plena inclusión. Y desde ahora también en Discamedia. Además, puedes sintonizar Planeta Fácil TV en 60 teles locales de Canal Media TV y de 7 TV de Andalucía. Y también en Radio Televisión de Melilla. Hasta la vista, nos vemos pronto. Adiós, adiós. Adiós, adiós.